Hola, soy Alberto Escorcia. Hace una semana, más o menos a estas horas, el periodista Julio Estillero junto a otros comunicadores insistían en Twitter preguntando acerca del paradero de Marco Antonio. También muchas personas, tantas, que se juntaron casi 100.000 personas en una hora y crearon dos trending topics, insistiendo y preguntando por el paradero de Marco Antonio. Y nada para menos es que estaba a punto de producirse de nuevo Ayotzinapa frente a nuestros ojos, sino es algo que no se podía permitir. Tantas cosas que han pasado en México frente a nosotros. Y eso generó que miles y miles de personas estuvieran preguntando por su paradero. Nosotros nos sumamos con esta petición de Change. En apenas unos minutos tuvimos 5.000 firmas y al siguiente día ya eran 80.000. En ese día cuando se da la marcha, que alguien convocó al ver toda la actividad, pues la presión de todos en las redes, en las calles, con las firmas, con los videos, con los tweets. Horas después de la marcha del mitin en El Ángel, pues nos dieron la noticia a todos de que había aparecido con vida a Marco Antonio. Lamentablemente con secuelas por la golpicia que recibió. Aún no sabemos, no nos han explicado qué le pasó durante esos días que estuvo deambulando por las calles en un clarísimo exceso de... en una clara violación a sus derechos. Este video es para agradecerles el apoyo a esta petición. Es el extraordinario apoyo que en apenas unos minutos se juntaron miles y miles de firmas. Sé que aquí hay germantes de otras peticiones que hemos hecho entre todos, por agradecerles también ese apoyo. Quiero hacer este video para decirles que sí funciona protestar, sí funciona poner un tweet, sí funciona firmar, sí funciona hacer un video, sí funciona que eso se convierta en una protesta al día siguiente. Sí funciona hacer lo correcto cuando pasan estas cosas. Es importante que sigamos confiando en nuestra capacidad de todos nosotros conectados. Cuando fue la petición, cuando ocurrieron a Carmen Aristegui, de MBS, la protesta que hicimos afuera, la campaña de firmas también con San Juana Martínez, todas las peticiones que ustedes ya conocen y todos los movimientos que se han hecho en colectivo a través de las redes sociales. Es gracias a todos, a todos nosotros conectados. No hace falta un líder, no hace falta que alguien diga qué hacer. Es simplemente cuando desde aquí, desde el corazón, pues todos sabemos que tenemos que hacer algo. Es importante seguir confiando en nuestros métodos y aunque ya vamos a cerrar esta petición, les despido de todo corazón también que sigan preguntando qué pasó con Marco Antonio, nos deben una gran explicación. Mancera sería bueno que sería a él explicar qué le pasó a Marco Antonio y que no se vuelva a repetir. Y hay que felicitarnos todos porque cuando pasan estas cosas tan buenas, ante algo tan malo que podía pasar, cuando la vida de Marco Antonio estaba en juego, cuando cada segundo contaba, debemos estar orgullosos de nuestra reacción, de todos en colectivo, de todas y todos. Y bueno, pues muchas gracias por ayudar a esta petición, las otras, por sumarse a todas las actividades. Cuando vean estas cosas, cuenten a alguien más que vale la pena actuar y que no es un clic perdido ahí en el espacio, que un clic se puede traducir en que alguien aparezca con vida. Es el poder de las redes, de todos nosotros conectados. Muchas gracias.